¡Suscríbete! En el aire, es el que ven en pantalla Que dice, haz un salto de 6 segundos En un vehículo Realmente sonaría complicado Pero yo lo tengo en la forma más fácil para hacerlo Así que vamos a darle Lo primero que voy a hacer, vamos a empezar la campaña Y lo vamos a jugar en solitario Para que sea rapidísimo Recuerden que todo este juego se puede jugar en co-op Para que jueguen toda la campaña De traje un logro para pasar a todos los jefes en co-op Pues es de la mejor manera de jugar este juego La verdad Vamos a esperar a la hora que cargue Y una vez que cargue Vamos a agarrar lo que es la agencia Y vamos a aparecer en lo que es la fortaleza No importa las armas Y hay que esperar Ok, una vez cargado Pero lo primero que tienen que saber para sacar este método de logro Es que tiene que tener agilidad en nivel número 4 La agilidad Y bueno, pues nada más para aclarar Realmente tuve un pequeño pedo mental No es agilidad Lo que necesitan es habilidad de conducción Que es ese volantito que ven allá Abajo del chavito que está corriendo Lo necesitan en nivel 4 Para que el vehículo reaccione Esa es la que necesitan Para subirla de nivel Tienen que atropellar banda O hacer acrobacias con el vehículo O hacer las carreritas Y cosas así Y una vez que ya tengan El nivel de conducción de nivel 4 O 4 estrellitas Así como yo Ya pueden seguir Con esta parte De lo que siguen siendo la guía del logro De nuevo me disculpo si me los confundí al principio Pero pues Hasta en los pedos mentales Yo como ven ya lo tengo en nivel 4 Así que yo puedo proceder a hacer este logro Bien, lo que hay que hacer Es que hay que entrar aquí en la agencia Y vamos a sacar el todoterreno Me acuerdo que cuando tú subes de nivel Los vehículos de la agencia Reaccionan a tu mismo nivel O te van a ver como Este vehículo se va a mejorar Que una vez que se haya mejorado Casi todo coqueto Si presionas el botón B Como que el carro se va a agachar Y va a hacer un saltito Lo que vamos a hacer Hay que presionar ese saltito De tal manera Que nos alcance la suficiente altura Y vamos a hacer Lo que viene siendo un pack flip O sea que vamos a hacer Que el carro gire hacia atrás Para que este mismo quede de espalda Así Tipo como un escarabajo Vamos a intentarlo A ver cuántas menos Esto es medio complicado de veces Pero pues no se preocupen Porque vamos a intentarlo A ver cuántas veces podemos hacer Para que nos salga Y ahí lo tienen pues Puede ser que no lo hagan a la primera A veces el logro como que se medio glitchea Igual estamos haciendo un glitch Para sacar el logro Y si se que se nos glitchea El glitch a veces es Pasa pero eso sucede Así que Pues vieron lo que hice Fue nada más hacer este saltito Y esperé o conté 6 segundos Una vez que yo estaba de esa manera Por si no entendieron Al texito que les puse Hace un momento Una vez que haya contado Lo así Simplemente salto Y apenas estén El saltando El salto regresando Perdón Les van a desbloquear el logro De esa manera Obtienen el logro muy fácil Les recomiendo Que si no lo están en la primera Lo siguen intentando Hay que tener cuidado Con el glitch Del glitch Y de esa manera Ustedes van a poder bloquear Este logro De la manera más sencilla Bueno bueno Si llegas a esta parte del video No te lo hagas todo bien Y deja tu me gusta Para apoyar estas guías de logros De esa manera Me indicas que te están gustando Estos videos Y que además Te están ayudando Para desbloquear tus logros Y si uno no lo se ha hecho Te puedes suscribir al canal Más adelante Aparecerá una P En la parte derecha De tu video Para que te suscribas Y no te olvides De presionar la campanita Para que tengas los videos Apenas los subamos Y normalmente En la parte izquierda Aparece un recuadro Con un video Que quizás no hayas visto antes O que sea de tu interés De esa manera Eso fue una guía de logros Y nos vemos en Nuevos videos ¡Suscríbete al canal!